Bien, contanos desde el principio canciones urgentes para mi tierra. Contanos cómo surge este proyecto que, como decíamos antes, se va haciendo cada vez un poco más grande, ¿no? Está teniendo dimensiones que tal vez, desde mi preconcepto, ni pensabas. No, no, la verdad que no, que no lo pensaba yo, no lo pensaba nadie. En principio está bueno señalar, si se me permite, que Canciones Urgentes para mi Tierra es un proyecto que se logra porque hay 15 años detrás de un trabajo con la niñez, con la adolescencia, teniendo la música como una herramienta de transformación social y como eje, sí, de una actividad social. No meramente como una cuestión de distracción, sí, para poner un ejemplo claro. Soy profe de música, pero no para adornar los actos, nada más, sino para tratar de que la música pueda enseñar, pueda ser vehículo de una conciencia. Y Canciones Urgentes para mi Tierra nace en el seno de las escuelas rurales porque doy clases en varias escuelas rurales que pertenecen algunas a San Marcos, otras a Zaira, que es provincia de Córdoba, otras a Buquet, que ya es provincia de Santa Fe, ¿sí? Y en esas escuelas no está el cargo de profesor de música, entonces visito las escuelas llevando por ahí mi testimonio, mi música, y en alguna de esas escuelas empezamos a notar que estábamos preocupados por lo que sucedía con los desmontes masivos, con las fumigaciones con agrotóxicos y demás. Preocupados, ¿sí? Entonces decidimos que esa preocupación se plasmará y se transformara en arte. Así que con mis alumnos en la clase de música empezamos a escribir la letra de una canción que titulamos Juguemos en el campo mientras Monsanto no está. Resignificando un poco a Marilena Wall con su Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Así que era un ejercicio además de resignificación interesante. Ellos, los alumnos fueron parte de la letra, yo llevé mi estudio móvil, cantaron la canción y justo en ese momento, en ese momento de esto hace cuatro años, estábamos escuchando a la trova cubana en nuestras clases de música. Ellos habían escuchado un disco de Silvio y Pablo en Argentina, que me acuerdo que tenía la tapa roja y estaban fascinados con la voz de Pablo. Entonces sin ningún tipo de expectativas hicimos una pancarta que decía Pablo ayudanos, cantá con nosotros. Hicimos una fotografía en el campo y en la única escuela que tenía internet mandamos esa foto a algunos sitios digitales, ¿sí? Del autor de Pablo Milanes, que no eran sitios oficiales. Contesta Pablo Milanes, estaba de gira en México y dice no solamente me gusta la canción, sino que grabo la voz de toda la canción y se las envío. Y a los diez días teníamos la voz de Pablo Milanes cantando esa canción. Hola, amigo, soy Pablo Milanes. Ha sido un placer trabajar en el proyecto Canciones Urgentes para mi Tierra. Un abrazo, Ramiro, y suerte. Para mí fue realmente muy significativo. Para los niños, yo creo que también, pero era un artista que lo habían conocido hace un par de semanas, ¿sí? Yo con el bagaje de pibe de haber escuchado a Silvia, a Pablo, bueno, y tener la voz de Pablo en una canción, en una melodía mía y en una letra de los chicos, fue maravilloso. Y les dije a los chicos, bueno, sigamos soñando, ¿a quién invitamos a tocar el bajo? Invitemos a Zeta Bocio. Zeta Bocio, el banquista de Solester, nos dice que sí. Invitemos a Miguel Cantilo, invitemos a Fabiana Cantilo, invitemos al Pelado Cordera, invitemos a Azuna Rocha, invitemos a Jairo, todos fueron diciendo que sí a esta propuesta, que era todo un desafío para ese momento, y lo sigue siendo hoy, porque no somos UNICEF. Soy un docente de escuelas rurales con colaboradores directos como Nicolás Garrona, acá en San Marcos, Fernando Grisola en Buenos Aires y mis alumnos, ¿sí? Y bueno, fue toda una travesía convencerlos de que estaba bueno participar de este proyecto, ¿sí? Armamos una cadena de estudios de grabación, de más de 60 estudios de grabación en distintas partes del mundo, donde los artistas iban a esos estudios a registrar sus partes y enviándolas para que nosotros podamos tener y armar todas esas canciones. Vamos de nuevo. Árbol tras árbol va perdiendo el monte, su corazón de madera y sol... Árbol, esa. Vale. Soy Abel Pintos y quiero felicitar a todos los que son parte de este proyecto, fundamentalmente porque la música es una forma hermosa de experimentar las cosas, es un idioma sublime y muy sutil para poder comunicar las cosas. Y el fondo de este proyecto, que es concientizarnos entre todos y cada día de la importancia del cuidado del medio ambiente, me parece maravilloso. Les agradezco, chicos, por hacer un... llevar adelante un acto tan humilde como es el de explicar a los demás con amor las cosas que a veces se nos olvidan. Les mando un beso grande y un abrazo fuerte. Y me interesa eso que vos decís, ¿no? Que no somos UNICEF. Porque yo pensaba, digo, todo lo que se ha conseguido, ¿no? Que la gente puede entrar al sitio del proyecto y puede conocer la cantidad de artistas que han participado. Y yo digo, por ahí uno tiene la idea de que Dios atiende en Buenos Aires. Bueno, vos tenés ahí un ayudante en Buenos Aires, pero digo lo impresionante que de un... del sudeste cordobés o del centro del país, de escuelas rurales, surge un proyecto que se hizo tan grande y que, bueno, que ahora, supongo que ahora está en la etapa de dar a conocer el mensaje, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás participando en... estás saliendo en distintos medios de comunicación? Digamos, están difundiendo esta idea. ¿Cómo va esa idea? Tal cual, tal cual. Te contesto lo primero, sí, no somos UNICEF y no lo fuimos y no lo somos. Y fue todo un desafío invitar a cada artista, porque lo invitamos a través de las redes. Luego de grabar a 50, 60 artistas, ya se nos hizo un poquito más fácil porque a Petico Carabajal le pedía si, por favor, no me podía comunicar con otro artista o contarle que él había grabado. Y un chico en una escuela dice, qué lindo, profe, si cada canción tuviera un dibujo, me dice. Y bueno, estamos soñando, sigamos. Invitamos a Rocambole, Rocambole hizo el primer dibujo para una de las canciones. Y después se sumaron 30 ilustradores de distintas partes del mundo, ilustrando una canción cada una. Llegando al final del proyecto, con todas las canciones grabadas, les cuento a mis alumnos que íbamos a editar un disco físico, donde estaban las letras, los dibujos, y que iba a ser un disco conceptual. Y un alumno de una escuelita rural de 6 alumnos nada más me dice, profe, ¿qué es un disco conceptual? Entonces prendo la computadora y les muestro la Biblia de Boss Day, que es un disco conceptual, y le explico que todas las canciones tienen un hilo en común, que es textos bíblicos musicalizados. Ah, entonces lo nuestro, como son canciones que hablan del medio ambiente, también es un disco conceptual. Claro, le digo, explicándole el concepto. Y me dice, ¿y otro disco conceptual? Y no sabía qué decirle en ese momento. Y les digo, bueno, The Wall, ustedes no conocen a Pink Floyd, que es un grupo del siglo pasado, pero que sus músicos todavía están tocando. Y grabaron un disco que es maravilloso. Y, profe, lo queremos escuchar. Bueno, pongo en la computadora The Wall. Escuchamos una o dos canciones, y mientras yo iba hablando con ellos, el random de YouTube tira otra canción de Pink Floyd, que se llama Great in Sky, algo así. No soy bueno con el inglés, es una canción que está en un disco que se llama El lado oscuro de la luna, donde una corista va gritando durante todo el tema, que el tema es fabuloso. Se llama Durga McBrown y es un concierto en Venecia. Y yo le digo, no, no, chicos. Y cuando dije que no, digo, yo le estoy diciendo que no cuando yo los invité a Sonia. Hi, I'm Durga McBroom, and Ramiro Lascano asked me to contribute to an amazing music project on a song called Human. It's about where we're going in this world and our relationship to humanity. I'm very happy that he asked me to record on this. It's an international project, and many artists from all around the world are contributing and singing on this. So, I hope you enjoy it. I'm proud to be a part of it. Thank you. Así que, bueno, el disco tiene una canción cantada por la corista Pink Floyd y la corista Mick Jagger gracias a ese intercambio que hubo en el aula. Por eso digo que es un proyecto mágico desde muchos lugares y que lo más importante es que los niños son protagonistas de todas las canciones y que las ideas surgen de ahí, de ese id y vuelta que hay en el aula, que en la ruralidad, te imaginarás, es mágico. Es una situación ideal. ¡Gracias!